Estamos destrozados, estamos juntos, estamos, no sé, desconectados. Digo que nada, queremos justicia y queremos que este señor pague, realmente pague por lo que ha hecho, por la hazaña en que asesinó a mi hermana y queremos justicia, es lo que estamos aquí y venimos a exigir justicia por Vanessa. Era muy risueña, tenía un humor, yo creo que le tenías que agarrar como la otra porque muchas personas creían que Vanessa era un poco payasa, podría decirse, pero realmente era una persona que era muy divertida, tenía muchos sueños y no sé, yo no, era mi compañera, crecí con ella y realmente estos cinco meses aún la sigo esperando, sigo teniendo esa sensación que ella va a llegar. Yo creo que ha cambiado totalmente, ya no se escucha música en la casa, hablar, así estamos hablando y de repente siempre sale el tema de Vanessa, todos lloran, en la noche es muy difícil porque yo creo que es cuando más te llega el sentimiento. A lo mejor durante el día estás haciendo otras cosas, pero en la noche es como Vanessa, piensas en ella. Yo creo que los más afectados son mis papás, yo los he visto mal, los he visto tristes. Yo creo que cada uno siente el dolor distinto, pero estoy agradecida por todas las marchas que hicieron porque yo realmente vi personas que querían a mi hermana sin conocerla, como oye, lo siento y lloraban todo junto a mí. Yo creo que es realmente eso, gracias. Pues que hagan su trabajo, que realmente hagan justicia para que esto de verdad sea una realidad, o sea, para que ya no haya ni una más, para que de verdad las personas que cometen estos hechos se den cuenta que matar, asesinar a una mujer en México sí es un delito grave, sí hay justicia, sí hay pena, porque yo creo que en muchas ocasiones se dan cuenta que pues las autoridades no hacen su trabajo y entonces la mentalidad de los hombres es como, ah, pues voy a matar a una mujer y no va a pasar nada, no van a hablar conmigo o no me van a hacer nada y estar bien. Yo creo que las autoridades deberían hacer ya su trabajo en realidad con este, en este caso, en este... En el caso de Vanessa y en el caso de todos los feminicidios, para que de verdad ya disminuya el feminicidio. O sea, al día, cuántas noticias ves de que han matado a una tal, incluso niñas, o sea, ya son niñas lo mismo, ¿no? Violadas, asesinadas, o sea, yo creo que ya las autoridades deben hacer su trabajo para que de verdad la gente o los hombres, la sociedad, se dé cuenta que asesinar a una mujer sí repercute en la sociedad.